Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Como muchos sabéis, en mis motos suelo poner un filtro de alto flujo. Junto a otras pequeñas modificaciones, hace que la moto tenga unas prestaciones mejores, y me gusta además cómo quedan. En concreto, en la Dragstar tengo puesto un filtro K&N de alto flujo. Siempre se dice que esos filtros son eternos, o según el fabricante que elijas, 10 años o un millón de millas. Ojo, cuidado con lo que dicen que duran. Maravilloso, ¿verdad? Pues sí. Pero, lo que algunos no saben es que esos filtros tienen un mantenimiento, han de ser lavados, limpiados y aceitados. ¿Existe esa palabra, aceitados? Supongo que no. Puedes escribir a la RAE para que la incluyan. La cosa es así, a cada año o dos años, dependiendo de la zona y uso que le des a la moto, hay que desmontar el filtro y hacer su mantenimiento. Y en este vídeo os voy a enseñar cómo se hace. Dentro intro. Se puede hacer el mantenimiento de dos maneras, limpiando con jabón y echando aceite limpiador genérico en el filtro, cosa que no os recomiendo, a no ser que no os quede otra. O, la segunda manera es comprando el kit de H&N para mantenimiento de filtros de aire. Cuesta sobre 14 euros, en Amazon y el resultado es mucho mejor. Os voy a ir contando los pasos de cómo hacerlo. En primer lugar, la limpieza. 1. Desmontamos el filtro. 2. Le damos con el producto de limpieza por dentro y por fuera y dejamos que pase 10 minutos para que impregne bien. En ningún caso podemos dejar que se seque del todo. 3. Limpiamos el filtro con agua fría y con poca fuerza para no dañarlo. Se tiene que echar el agua desde la parte del filtro que esté limpia en dirección a la que está más sucia, así no hacemos que la mugre se adentre en el filtro. 4. Sabremos que lo hemos conseguido limpiar del todo porque el filtro tendrá un tono grisáceo y entonces lo dejamos secar de manera natural. Eso es, ni secador, ni ventilador, ni microondas, ni tampoco te pongas a soplar el filtro. Anda que eres raro muchacho. Y en segundo lugar, para poner aceite en el filtro. 1. Una vez se ha secado del todo, damos con el spray de manera uniforme, pequeñas pasadas, con cuidado de no pasarnos por la parte externa del filtro. Eso es, por donde entra el aire desde fuera hacia el filtro. Tener cuidado además de no pasaros con el aceite, o el aire no podrá pasar como es debido y la moto no irá bien. Además, si os pasáis en este paso, tendréis que volver a empezar desde cero. 2. Esperemos unos 20 minutos y si vemos que hay alguna parte que sigue siendo grisácea, le damos otra vez hasta que el color de todo el filtro sea ese rojizo homogéneo típico de la marca K&N y con eso ya tendremos nuestro filtro listo para aguantar otro año o dos años como poco. Os voy a dejar los enlaces al kit de limpieza en la descripción del vídeo. Recordad que pese a que el filtro de H&N se supone que es casi eterno, hay que darle un poco de mimos para que dure. Si lo tienes en la moto 5 años sin haberle hecho el mantenimiento, puede que se dañe y que el funcionamiento del vehículo no sea el adecuado. Eso va a ser todo, me despido ya de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Este es el Instagram del canal, lo podéis buscar como ArtZoro y en él subo principalmente vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras, fotos con perretes que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día, fotos de motos, más fotos de motos, vaya, más fotos de motos. Y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a YouTube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo. Si os interesa echad un vistazo y si os gusta seguidme ahí. Siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por Instagram, por lo que si os moda el contenido del canal también nos modará el del Instagram.